Voy a cantar el corrido del señor Refugio Vega Siempre decían su refrán, que en esto todo se juega Por esto fue el más querido, por donde quiera que fuera Gran músico de acordeón, por eso se le recuerda Refugio Vega nació en el año 37 Era el 7 de agosto, alegre y muy buena gente Deja no era aquel ranchero, nació de cuero dejas Y estaba con su acordeón, que en esto todo se juega Al tumbas de su acordeón, cantaba porca y corrido Guapa y goza, bien ranchera, cantaba cumbias conmigo Canciones de adoloridos, boleros pa' enamorados Por esto Refugio Vega, siempre se ha recordado El grupo de los bandoleros, cantaba por todos lados Desdambió a Corpus Christi, áviles o robertán De victoria por la vaca, ninguno saciarán las más Refugio fue muy querido, por muchos lugares más Fue aquí el 9 de noviembre, Dios hizo mando y amarlo Almocizco más alegre, él también quiso escucharlo Ahora vengo a despedirme, adiós mi padre querido Tu voz, voz de los santos, tené mi fuerte corrido Uniste ayer, el peor que le sigußió